Hablemos sobre su futuro. Usted puede capacitarse profesionalmente en el Colegio Militar de la Nación. Al egreso como subteniente, obtendrá complementariamente el título de bachiller universitario en Relaciones Internacionales, en Ingeniería o el de Analista Administrativo Contable. Las exigencias del campo de combate moderno y de la defensa nacional demandan una alta capacitación militar complementada con estudios a nivel universitario. Este puede ser el comienzo de una apasionante carrera. Gracias por ver el video.